Exiguo de papeles de chapa y de pintura, el R2 intenta llegar a la frontera. Ripios bolivianos significan libertad. Exiguo de papeles de combustible, exiguo, atraviesa pueblos hundidos en un mar de siesta y polvo. Procura alcanzar una orilla. Se ha dicho, antes de caerme vuelo a la tapa del carburador. Tierra de siete provincias se interponen como pieles sobre el tapizado que alguna vez fue negro. Cadáveres multicolores ensucian el radiador. Un alambre por antena no logra atraer ninguna voz humana. Como rodajas de soles muertos se ruedan las ruedas, cuentan su apuro sobre la hoja del pavimento. Se ha dicho, no te olvides del cadáver que llevas en el baúl. Entre la caminera y gendarmería, le sacaron el importe de 40 litros de gasoil. Entre sus deseos y la realización de sus deseos, ha dejado el importe de otros 40 litros. Su marcha se tambalea entre el ingenio y el juicio. Toda velocidad es un auto que en una recta ansía sobrepasar su destino. Así no hay cerebro que aguante, así se destruye un motor. Exiguo de papeles, de chapa y de pintura, el R-12 intenta llegar a la frontera. Se ha dicho, para mí quiero la furia, todo el poder y la gloria.